Esta es piel salada para el aniversario de sonido rana aunque pues llegué un poco tarde pero llegué. Evocaba pensamientos con un libro entre las manos, reflejo difuso de la madrugada. Mare calma, piel salada, rozando arena oscura, silueta echada al sol, al final de un cigarrillo. Viento feroz, seca tu piel, extingue cada gota que viaja. En muertos los cuerpos, ya sin aliento, provoca la furia del mar. Esta historia continúa, cosechando sus olores, olores y formas que me atrapan. Viento feroz, seca tu piel, extingue cada gota que viaja. En muertos los cuerpos, ya sin aliento, provocan la furia del mar. Del mar, la furia del mar.